La señora Ana Castro nos escribe con un tema relacionado con la morosidad. Ella quiere saber qué hacer cuando un propietario y habitante del inmueble tiene una morosidad de dos años. Señora Ana, mire, cada caso de morosidad requiere y vale la pena que usted se tome un tiempo para observar qué es lo que está pasando. En primer lugar, saber cuál es la causa de esta morosidad. Si es que el señor de alguna manera tiene un problema de enfermedad que le impide pagar o tiene una situación puntual, claro, dos años y ya es para resolverla. O es el modo vivendi de esta persona que en su quehacer diario es la morosidad de su carta de presentación. Por supuesto, nosotros empezamos recomendando la conversación, a lo mejor la intervención de un tercero ajeno al administrador, a la junta de condominios, tal vez un amigo o una persona cercana a través del cual se pueda conversar con este vecino insolvente para explicarle, oye, los riesgos y los inconvenientes que significa no ponerse al día porque esos dos años de deuda prácticamente es el fondo de reserva de esta comunidad. Y si esas conversaciones bien diseñadas, bien conversadas, no funcionan, si usted ya ha intentado enviar el caso a un escritorio jurídico especialista en recuperación de créditos y tampoco ha tenido respuestas positivas o han sido, como decimos los abogados, nugatorias las diligencias hechas, es la hora de pensar en intentar una acción judicial. Por experiencia sabemos que ya el hecho de la energía que se mueve cuando nosotros convocamos a una asamblea de copropietarios para que la asamblea nos autorice a intentar una acción judicial ya genera un movimiento de energía que le dice al vecino insolvente creo que ahora sí me toca pagar. Y eso es lo que hay que empezar a hacer, convocar una asamblea, pedir a intentar un cobro y además de poder un abogado de confianza para que los asista durante todo el procedimiento. Y por supuesto que también ese poder se lo puede otorgar la Junta del Condominio. Si existe administrador, pues es la persona que va a representar jurídicamente al condominio y asistida por el abogado o con el poder del abogado. Esa es la vía que hay que hacer. Cuando el tribunal admite una acción de cobro de bolívares inmediatamente, otorga o declara, por decirlo de unas palabras más sencillas, una orden de embargo ejecutivo. Y esto hasta el final del juicio no se ejecuta, pero ya hay una medida preventiva que no hace posible que ese señor pueda vender el inmueble durante todo el juicio. Si el juicio se lleva adelante y la persona no paga, pues corre el riesgo de que en el acto de remate o en la fase de ejecución de remate, pues pueda perder la vivienda, porque el monto que se ha pagado, lo primero que da es ir a saldar la deuda, a pagar la creencia que tiene, a menos que no tenga otro privilegio adicional como una hipoteca o cualquier otro privilegio prendario, y del monto que se venda el inmueble se va a cancelar no solamente la deuda, la deuda que debe ser indexada por el tribunal, sino también los gastos que haya generado ese juicio para el tribunal. Entonces, la vía que le podemos recomendar, señora Ana, es que se ha pasado por estas tres fases previas y no ha logrado resultado. Creo que la comunidad tiene que sentarse y hacer una inversión, porque no se puede esperar que el propietario pague para poder pagar esos gastos previos que tienen que ver con el mantenimiento del juicio durante todo ese tiempo y, por supuesto, generado por los honorarios de los abogados y los gastos en fotocopias, bueno, en una cantidad de cosas que tienen que hacer. Yo creo que siempre, cuando hay casos como estos, es importante tener la determinación y la disposición de querer resolverlo, porque estamos hablando prácticamente del fondo de reserva o el fondo de aburros de los propietarios. Hay que crear un fondo de todos los propietarios para poder solventar o custear y sostener este juicio y fondo que le será devuelto una vez que se ha declarado con lugar la acción y recuperado, no sé si con el remate, con el pago de la deuda a todos los propietarios que hayan colobrado. De esta manera, le damos respuesta a la señora Ana Castro sobre este caso que nos ha enviado al servicio de atención gratuita de Nicolás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!